Claramente José Luis Gaviria se pronunció tras la ceremonia, el renunciante ministro se quebró y también pidió que no se metan con su familia. ¿Por qué eso no gusta? ¡Destrozar! ¿Ustedes creen que eso es normal? ¿Es justo que me hagan eso? ¿Que me hagan eso a mi familia? Mi hija viene trabajando hace seis años, se preparó en Italia y en Suiza, tiene una maestría en Suiza. Ojalá que vayan a ver quién es ella, ojalá que vean su currículo, para que vean lo profesional que es ella. Nunca, por el alma de mi padre, nunca he utilizado ninguna influencia ante nadie. Ellas solas se han trazado su trabajo y su destino. Y yo, y yo se las he cortado, y yo se las he cortado por haber venido a servir a mi país. Eso es lo que más me duele. Me siento tan culpable, de que por haber aceptado este cargo, por haber trabajado por mi país, por mi patria, termine afectando a mi familia directa, a mi esposa y a mi hija. ¿Eso es normal? Le pregunto, ¿eso es normal? ¿Ustedes creen que eso es bueno? Entonces, por favor, me duele en el alma. Tengo el mayor dolor. Conmigo todo. Conmigo, hagan lo que quieran. Pero no con mi familia, por favor. Se lo pido, de todo corazón. De verdad.